¡Ey! 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 Adolescente vuelvo yo, a encontrar de mi canción, a renacer el silencio del amor. Adolescente vuelvo yo, a encontrar de mi canción, a renacer el silencio del amor. Yo sé que es tan absurdo, adolescente en pierna contando las últimas monedas Que en el bolsillo me quedaron, me dejabas el sabor de un cigarrillo en la tarde que moría Lentamente con el sol Yo sé que es tan absurdo, adolescente en pierna contando las últimas monedas Que en el bolsillo me quedaron, me dejabas el sabor de un cigarrillo en la tarde que moría Con el sol Adolescente vuelvo yo a encontrar de mi canción A renacer el silencio del amor Adolescente vuelvo yo a encontrar de mi canción A renacer el silencio del amor Yo sé que estás a su lado Adolescente en pierna contando las últimas monedas En el bolsillo le quedaron Me dejabas el sabor de un cigarrillo en la tarde que moría Con el sol Ay, 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 ay Y te dije que volvía a carajo Tú sabes que sí No, tú eres Ja, 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 ay, 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 ay Por causa de tu amor cristiana, deja parar la enfermería.